Aquí encontramos que trae arrachera, cecina de un alto nivel de calidad y longaniza. La longaniza lleva un proceso de ahumado especial a la leña, con leña de naranjo. De hecho estamos rodeados de comida típica aquí y a nosotros se nos ocurrió hacer un poco, sobre todo para los niños. Los niños vienen y no quieren comida típica, no quieren el molen, no quieren los chiles, pero les encantan las pizzas. El trato, y aquí no se descansa un solo día del año. Somos continuos, continuos, continuos. Yo evo, truena y les digo a mis hijas, el día que yo me muera me velan por allá, pero esto se abre.